Amigos, ahora vamos a disfrutar de un agradable crucerito con la ayuda de nuestro amigo Nubio. Aquí vamos a disfrutar ahora de este divertido y placentero crucero a la puesta de sol en el río Nilo, en Asual. Esta motora nos va a llevar a visitar nuestro próximo barco, que es un tipo de embarcación bastante novedoso, una rajabella, un barco clásico, con una navegación muy diferente, una navegación más tranquila y sobre todo con muy poca gente a bordo, ya que son barcos que tienen apenas 15 cabinas. Gracias.